¿Qué pasa con el equipo de Charlotte? Son equipos que tienen ofensivas que dejan mucho que desear. O sea, no están entre la élite ofensivamente. Y San Antonio tiene la particularidad de que es un equipo que también se maneja entre los 10, 12, 15 mejores de la liga. Voy a retirar 10. Entre los 12 y 15 mejores equipos de la liga en eficiencia ofensiva y defensiva. Y tienen un estilo de juego tan balanceado que también son igual de mediocres en la defensa. Y esa es la ventaja que tiene Memphis hoy de cara al partido del Plain. Porque Memphis sí es uno de los equipos élites defensivos de la temporada regular. Tomando en consideración que ellos incluso fueron el séptimo equipo en permitir menos puntos por cada 100 posesiones. Y cuando enfrentamos a estas dos organizaciones, tengo la ligera impresión de que Memphis debe de marcar el ritmo del partido. Y con su defensa, sacar de cancha a un equipo de San Antonio que dejó mucho que desear. Sobre todo en el tramo final de la temporada. No obstante a eso, hay que darle seguimiento a lo que Demar de Rosen puede estar haciendo. Que viene de tener una de sus mejores temporadas en el baloncesto de la NBA. Y al mismo tiempo, una de las, bueno, la más eficiente en el tema de los pases. Porque la cantidad de pases que estuvo dando, tuvo un gran porcentaje de ellos se estuvieron convirtiendo en asistencia. Con relación al partido que todo el mundo quiere hablar, porque genera morbo. El de Los Ángeles Lakers y los guerreros de Golden State. Obviamente estos dos equipos llegan con realidades distintas a este enfrentamiento. Hay un falso 7, como es el equipo de Los Ángeles Lakers. Y hay un equipo que con todas sus fuerzas, hasta aquí era que podía llegar. Y cuando digo hasta aquí, no estoy descalificándolo como tal. Sino a quedar en uno de los puestos para pelear por el playing. Lo que sucede en este partido, obviamente yo no lo controlo. Pero sí puedo decir que es, al ser un falso 7, el equipo de Los Ángeles Lakers, por todos los problemas que se presentaron en la temporada regular, que fue accidentado por las lesiones, pero también la llegada. Y Golden State, ¿eso es un real octavo? Sí, eso fue lo que acabo mencionando. El equipo de Los Ángeles Lakers fue muy accidentado por el tema de las lesiones. Y también con la llegada, antes de la fecha límite de cambio, después de la fecha límite de cambio, de André Drummond. Entonces, no podemos saber, a ciencia cierta, mirando lo que sucedió en la temporada regular, una tendencia para definir cuál puede ganar el partido. Porque LeBron jugó los tres encuentros contra los guerreros de Golden State, pero Anthony Davis, uno. André Drummond no jugó contra Golden State. O sea, que nosotros no podemos decir, Los Ángeles Lakers van a explotar esto para atacar a Golden State. Lo que sí quedó claro es que en los tres enfrentamientos de Los Ángeles Lakers contra Golden State en esta temporada, el primero fue ganado por los guerreros, pero después amplias las otras dos victorias para Los Ángeles Lakers. Lo que demuestra que en el aspecto íntegramente defensivo, vamos a estar viendo dos equipos élite. Uno primero, que es Los Ángeles Lakers, y otro quinto, que son los guerreros de Golden State, deficientes a la ofensiva, pero con una dependencia similar entre las superestrellas. El caso similar, no diferente entre las superestrellas. Golden State depende demasiado de Stephen Curry. De hecho, cuando Stephen Curry no está en cancha, Golden State parece otro equipo. Sin embargo, Los Ángeles Lakers encontraron cómo jugar en 27 partidos sin LeBron James, récord de 12 y 15. Un récord de 12 y 15 sin tu mejor jugador, que en algunos de esos partidos también estuvo tu segundo mejor jugador, habla del carácter defensivo que tenía ese equipo. Porque aún teniendo los problemas ofensivos, y solamente con la defensa encontraban las vías de la victoria. A nivel de profundidad tampoco voy a tener que hablar, porque todo el mundo sabe que Los Ángeles Lakers, por lo mismo que estoy mencionando, que es un falso 7, falso séptimo puesto, es un equipo mucho más superior a los guerreros de Golden State. Y si hay algún tipo de interés en este partido, es por el morbo de ver por fin un equipo de LeBron James mejor confeccionado que un equipo de Stephen Curry. Porque en las ocasiones anteriores que se han enfrentado, Stephen Curry ha gozado de un mejor elenco, y termina ganándole a LeBron siendo el mejor jugador. Hay un detalle. En esta ocasión le va a tocar a LeBron tener un mejor elenco y enfrentar al mejor jugador de la liga que en estos momentos... Antes de la pregunta de Orlando, entonces, ¿Lakers y Memphis a ganar esta noche? Lo que me pregunto es, porque cuando se habla de basquetbol, y se habla de un jugador que está en el máximo nivel de la liga, y en varias ocasiones hemos debatido el tema de que un hombre puede cambiar el destino de una serie, de un campeonato, imagínate de un juego. ¿No es un poquito complejo decir, bueno, son un mejor equipo de los Lakers, son un falso séptimo, son el gran favorito, están completos? Porque el que sabe de baloncesto está consciente de que una noche grande de Kerry podría acabar con todo, por el tipo de daño que él puede hacer ofensivamente, que es un tema que hemos debatido aquí. Pero es que yo estoy contando con un gran partido. O sea, para que el juego sea vistoso, por eso digo, el juego va a generar morbo, lo que no creo que sea interesante. El desarrollo, el flujo del partido. O sea, cuando tú dices que no va a ser interesante, ¿a qué te refieres? Que va una pela a los Lakers. Pero cómodo, lo acabo de explicar, acabo de explicar por qué. Señores, lo que pasa es que nosotros, nosotros vemos, yo me incluyo, obviamente me he salido, últimamente me he salido, pero nosotros tenemos la mala costumbre de ver un enfrentamiento entre A y B y pensar en los puntos, rebote, asistencia, etcétera, 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 y no detenerse a pensar lo que realmente es importante, que es la estrategia que implementa el dirigente. Golden State es un equipo que juega rápido, pero anota de manera ineficiente. Evidentemente, Los Ángeles Lakers son un equipo que juega lento y también anota de manera ineficiente, pero esa muestra, ese muestreo de la ineficiencia en la ofensiva de Los Ángeles Lakers incluye más de 20 partidos de ausencia de LeBron James. O sea, que yo no puedo decir que realmente la eficiencia ofensiva del equipo de Los Ángeles Lakers no estará hoy en la noche. Lo que sí yo puedo decir es la de Golden State, porque Golden State viene con un tramo donde yo puedo decir a ciencia cierta dónde ellos tienen baches en la ofensiva, y es cuando Stephen Curry no está en cancha o cuando el complemento no lo ayuda, que suele suceder bastante. Si yo fuera Bogle, yo dejo que Stephen Curry haga su juego. Haga su juego anotando, pero no involucrando a más nadie. Bueno, yo difiero. O sea, yo creo... Ok, tú le pones cuatro a Stephen Curry y lo mete 30 como quiera. No, 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 como quiera no. Si tú lo anulas, se le complica, porque él tiene que... Ya tú anulas el equipo. Que haga su juego, que metas, que tire todo lo que él quiera. El problema de Golden State... Yo estoy de acuerdo con el contrario. El problema de Golden State, con relación a otros equipos, es que si tú le das la oportunidad a Stephen Curry de hacer su juego, o sea, de que él anote, el juego de Golden State se basa en pick and pop. O sea, él pasa la media cancha, normalmente lo hace Draymond Green, lamentablemente al ser radio, quizás no me dé entender bien, si fuera algo visual, pudiera explicar, pero... Pero explica, por lenguaje de señas, porque en radio la gente te puede... No, 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 porque quizás no me expresa, no voy a llegar a ser como una imagen, como un video. Pero para que tengan una idea, Draymond Green, es como fluye la ofensiva de los guerreros de Golden State. Draymond Green pasa la media cancha, imaginen que alguien de los guerreros de Golden State está cerca de la copa, y Stephen Curry le hace la cortina a ese alguien, no a Draymond Green, no, a ese alguien, para que ese alguien salga a recibir el balón, mientras Stephen Curry se queda con los dos jugadores, con el que está defendiéndolo, y con el jugador... Que se quedó en la cortina. Que se quede en la cortina. Cuando se dan cuenta de eso, se crea un bache donde el jugador, que puede ser Andrew Wiggins o cualquier otro, puede penetrar o mover el balón, o en su defecto provocar la torpeza de la defensa, que ambos vayan a asistir al jugador que quede solo, y ahí entonces, con una cortina hacia Curry, él sale de nuevo a tomar el disparo de tres. Eso confunde tanto, que Golden State es uno de los equipos que más asistencia por partido da. Incluso fue el equipo que menos segundos duró con el balón en la mano antes de dar un paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!